La industria petrolera del país está amenazada por la falta de claridad frente al alcance de las consultas previas. Las compañías del sector le piden al gobierno que hable con las cortes y el Congreso para que se redefinan o se definan las reglas de una vez. El futuro se ve muy oscuro. Los empresarios del sector dicen que por cuenta de las consultas se amenaza la seguridad jurídica. La última fue la de Cumaral en el Meta, en donde él no ganó con un 97%. En otras regiones del país hay 44 consultas populares esperando a ser votadas por su población, que podrían afectar proyectos mineros. Sin embargo, las compañías del sector insisten en que hay intereses políticos detrás de denuncias que aparentemente no son reales. Por eso le piden al gobierno que intervenga y tenga un diálogo con las cortes y también con el Congreso. Por eso, para hablar sobre este tema nos acompaña desde el norte de Bogotá el doctor Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Doctor Francisco, buenas noches y bienvenido a Red Más País. Buenas noches, Giovanni. Es un gusto estar con ustedes. Doctor Lloreda, ¿qué significa que Cumaral le haya dicho no a la explotación petrolera? No debe sorprender el resultado de la consulta en Cumaral, por dos razones. La primera porque solo hubo campaña por el no a la industria. Y la segunda porque fue una campaña a base de mentiras y de engaño. A los cumaraleños se les dijo que debían escoger entre agua y petróleo, cuando ese es un falso dilema. Cuando a lo largo de 100 años de industria petrolera en Colombia, es claro y clarividente que el agua y el petróleo pueden estar en armonía. Me llamó sin embargo la atención lo siguiente. Cumaral históricamente ha sido un municipio donde sus habitantes participan activamente en elecciones. Ejemplo, en la pasada elección de alcaldes, el 72% de los cumaraleños salieron a votar. En esta oportunidad solo salió a votar el 48% de los habitantes de Cumaral. Es decir, la mayoría de los habitantes se quedó en su casa. ¿Eso qué me dice? Que yo creo que a pesar del resultado, la mayoría de los habitantes de Cumaral entienden que no deben escoger entre petróleo y agua. Y entienden que en el petróleo puede haber un aliado para su desarrollo. ¿Hay algún recurso legal que tengan las empresas petroleras para prevenir la consulta, para revertir su resultado o ya es una decisión definitiva? Sí existen recursos de carácter jurídico. Ya el Consejo de Estado indicó, en primera instancia, que los resultados de las consultas populares, y lo dijo para el caso específico, incluso de Cumaral, que no tiene un efecto retroactivo. Es decir, que no tiene por qué parar de tener la actividad exploratoria que se está adelantando en este momento en Cumaral. Pero ese fallo también indica que este resultado sí puede obligar para futuras actividades petroleras. Y eso nos tiene muy preocupados. ¿Por qué? Porque las reservas de petróleo del país se están acabando. Alcanzan para solo cinco años. Y la única manera de poder tener más reservas de petróleo es explorando. Y explorando significa entonces que tengamos más pozos exploratorios en Colombia. Y si lo que esta industria va a encontrar son una serie de municipios donde se prohíbe la industria hacia el futuro, va a ser muy difícil incrementar las reservas de petróleo y de gas de Colombia. Y vamos a terminar importando petróleo. Ya vamos a importar gas, pero lo que no podemos nosotros seguir arriesgando es la seguridad energética de Colombia. Porque tarde o temprano somos todos los colombianos los que vamos a terminar pagando esa irresponsabilidad. Doctor Lloreda, sin la exploración petrolera, ¿qué otros recursos le quedarían a la economía colombiana? La economía colombiana, en términos generales, está diversificada. Esta industria representa el 8% del PIB colombiano. Pero lo que sí no es fácil de reemplazar es la capacidad que tiene esta industria de generar aportes a la nación. 23% de todos los ingresos de impuestos es mucho dinero. Son como 24 billones de pesos, más 8 billones en regalías. No hay ninguna actividad económica en Colombia que tenga la capacidad de generarle al Estado, a los departamentos y municipios, esos recursos. Por eso no se entendería que en Colombia, teniendo algo de petróleo, algo de gas, que no aprovechemos de manera responsable esos recursos y convirtamos ese petróleo, ese gas, en bienestar. Debemos entonces impulsar los distintos sectores económicos, sí, pero también la industria petrolera, que es clave para nuestro país, como lo es para otros países del mundo. Doctor Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en RedMás País. Muchas gracias a usted, Giovanni.